Les voy a enseñar como tocar los corridos Ahí que tal sale y todos los errones Vamos a ver, que tal Vamos a ver, vamos a ver Vamos a escucharlo Y ya para entrar Ahí quedo Acuérdense que pueden hacer varios errones Y ya para entrar Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo